El Museo Municipal ha acogido la presentación de la 52 edición del Festival Internacional de Folclore, un acto en el que se presenta el cartel, obra de Vicente Torres, y queda inaugurada la exposición etnográfica de complementos e indumentaria tradicional y se pudo disfrutar del desfile de mantones de Manila del folclorista Rafael Romero Cárdenas. Inaugurar lo que es el festival, los actos del 52 festival que es este año, y a continuación hacemos una inauguración, igual que hacemos todos los años, una inauguración de lo que es una exposición que este año la dedicamos a complementos. Otros años han sido de aperos de labranza, de cosas de casar, infinidad de cosas todos los años, y este año lo hemos querido dedicar a lo que son complementos del traje manchego. Sí que ocupa menos, aunque hay más cosas que otras veces, pero ahora veréis, son cosas más pequeñas y hemos utilizado toda la galería. El festival trae aparejadas diferentes actividades, como zarzuela o concurso de pintura. Este año los grupos vienen desde lugares del mundo muy lejanos. Viene un grupo de la Puebla, el grupo regional, el nacional viene un grupo de Murcia, y el internacional viene un grupo de Isla de Pascua de Chile, y cerramos nosotros el festival Grupo de Coros y Dantes. Durante los días que se celebre el festival se podrá disfrutar de los bailes de los mayores, pero no puede faltar el folclore infantil, que trae una muestra de lo que se baila y del folclore en general. Es toda una colaboración que mueve alrededor de 300 personas que trabajan a lo largo de todo el año. Particularmente, pues más, porque vamos a hacer un desfile de chicas de todas del grupo, van a lucir pues mantones de Manila, pañoletas, de todas las maneras antiguas de la antigua mente. Entonces yo estoy muy ilusionada, ellas están más, y muy contentas, y relacionadas con el festival, pues está el festival de los niños, que no queremos que eso termine porque es lo que va detrás de nosotros. Y este año va a venir el grupo infantil y juvenil de Alga Masilla de Alba y de Pedro Muñoz, y el nuestro. Y eso sería el día 16. En fin, que nosotros no dejamos de movernos. A la presentación asistía el concejal Javier Ortega, quien agradecía el esfuerzo de organización que cada año realizan los componentes del grupo de coros y danzas, que han logrado mantener vivo el festival durante 52 años, y han conseguido que no nos olvidemos de nuestras raíces y de nuestro pasado, tampoco de nuestras tradiciones. Este 52 Festival Internacional de Folclore, agradecerles a ellos, como siempre y bien es sabido, que gracias a ellos y a grupos o asociaciones como ellos, la tradición de las cosas que se producen en Alcázar de San Juan siga viva, no solamente por gente, como bien decíamos antes y comentábamos, cerca de 60 años, sino que también los infantiles que tiene Pilar o los chavales y chicas que pertenecen a esta asociación, gracias a ellos el folclore y todas las tradiciones que tenemos en el pueblo van a perdurar durante largos años y perdurarán en el tiempo. Es un festival con amplia tradición, ya son 52 años más que tenemos algunos, entonces, bueno, sabemos que va desde la zarzuela que empieza el viernes, hasta luego que terminará con el festival de folclore que hacen ellos, o el internacional que vienen, como bien decía Jesús, gente de Chile, y que han traído a lo largo de estos años muchísimos, muchísimos grupos de diferentes nacionalidades. Es un evento que durante todos los veranos la gente está esperando para poder disfrutar de ello, esperamos que haga buenas noches, que la gente disfrute bastante de los festivales y los diferentes bailes que puedan hacer y las canciones, y bueno, pues agradecer sobre todo a ellos que sigan colaborando, que sigan colaborando con la ciudad de Alcázar y que sigan haciendo estos festivales por muchos años. Este año el festival también quiere ser un reconocimiento a la seguidilla recientemente reconocida como Patrimonio Inmaterial. Estamos en esta edición del festival y como en otras, seguimos una línea que aparentemente es la misma y que tiene novedades. Se van a estrenar algunos bailes, ¿verdad Pilar? Vamos a hacer un caminito a la seguidilla por su reciente declaración como bien de interés cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial en Castilla-La Mancha. O sea, tenemos una manifestación de un baile popular que ya es bien de interés cultural del que tenemos que sentirnos orgullosos, no solamente a los grupos de danza, sino toda Castilla-La Mancha, al ser, ya digo, patrimonio inmaterial. Pero además es que este festival es un festival que atiende mucho con criterios, se hace con criterios de intergeneracional. O sea, hay niños que van a participar en el festival de bailes, de músicas, pero también pintando, porque van a hacer en el certamen de José Luis Amper nuestras costumbres y tradiciones alcazareñas. Con lo cual hacemos ese recorrido que está abierto a todas las personas desde cero a cien años o más.